Los espacios identificados como preferenciales en las zonas de parqueo y las rampas a lo largo del casco central de San Isidro del General son en ocasiones objeto de dudas por parte de los usuarios. Una de las dudas en cuanto a estos espacios preferenciales son si están destinados a solo personas con alguna discapacidad o alguien más los puede utilizar. En la Policía de Tránsito de Pérez Celedón explicaron este tema. También recordemos que están autorizados lo que son las personas adultas mayores y mujeres en alto estado de embarazo, ojalá, inclusive con algunas que tengan algún riesgo con lo que es el tema del embarazo. Básicamente lo que la ley indica es esa. Hemos topado con muchas veces que las mismas personas que tienen tal vez alguna discapacidad se molestan porque al momento que llega el oficial no es sancionado el usuario, pero presenta algunas de esas características. Por ser un tema de estacionamientos preferenciales, la misma ley lo contempla 7600 donde hace excepción a lo que es el tema de las personas que pueden hacer uso del espacio para preferenciales. Otra de las dudas gira en torno a las rampas. ¿Se puede quedar estacionado un vehículo frente a una rampa aunque transporte a alguna persona con discapacidad? El tema de las rampas, que hay personas con discapacidad que estacionan en las rampas adduciendo de que tienen el permiso. En las rampas no se puede parar ni una persona con discapacidad, ni un vehículo de emergencia ni nada, por la situación de que estaría obstruyendo la libertad de tránsito de las personas que necesiten el uso de esa rampa ahora. En caso de los vehículos de emergencia que estén atendiendo alguna situación y estén estacionados frente a una rampa. Si algún vehículo de emergencia está parado ahí, con alguna situación que sea en atención de alguna emergencia, estaría con los dispositivos correspondientes de luces para hacer uso de la rampa con todas las precauciones del caso. No es el hecho de que se van a estacionar simplemente para estar ahí. Por eso la importancia de que tal vez la ciudadanía conozca que en las rampas no puede estacionarse nadie, aún así ninguna persona con discapacidad. Las sanciones están estipuladas por la violación a estos aspectos tan importantes para las personas que lo necesitan. Aproximadamente anda más de 50 mil colones, que es el promedio que anda, inclusive dependiendo de las rampas puede ser hasta el retiro del vehículo en caso de grúa, en caso de ser necesario. Con los insumos y los costos correspondientes del acarreo y el resguardo del vehículo acá en los patos. El respeto a estos espacios siempre tiene que ser prioritario. ¡Gracias!